Cargill Honduras presenta su exitoso informe anual de responsabilidad social empresarial titulado Convivencias 2018-2019, que engloba los resultados de las acciones realizadas en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, logrando activar diversas actividades enfocadas en mejorar la nutrición, educación y desarrollo sostenible. El día de hoy estamos en Tegucigalpa, una vez al año, Cargill de Honduras presenta su informe Convivencia, que es prácticamente la rendición de cuentas a nuestra población hondureña, a las autoridades gubernamentales, diferentes entidades municipales, de lo que es nuestro resultado del programa de responsabilidad social empresarial, honrando la confianza de toda esta población, el cual nos ha abierto las puertas para poder desarrollarlo. Muy contentos, compartimos que el día de hoy se han invertido solamente a nivel de Centroamérica, más de 60 millones de lempiras y si vemos como país, nuestra Honduras, 20 millones de lempiras, 21 millones de lempiras fueron invertidos a través de estos programas de responsabilidad social empresarial, pero más que la inversión, estamos más contentos de los frutos, donde más de 1.200 productores, en donde una gestión de inclusión y equidad, vemos más de 900 mujeres productoras independientes que han sido beneficiadas, más de 21.000 niños en nuestro programa Crece Sano, pero la importancia de este programa de Crece Sano no es tanto la cantidad de niños, sino también que es un programa sostenible. Todos los días, nuestros niños junto con sus maestros y gracias por la apertura al Ministerio de Educación, podemos hoy en día decir que más de 21.000 niños escolares están entendiendo la importancia de la nutrición diaria, de forma sana y la importancia del uso de la tierra a través de los huertos escolares. El presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, también formó parte de esta mañana, donde Cargill muestra su compromiso en apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sumamente orgulloso de representar al sector privado y de que Cargill hoy presente todos los logros en responsabilidad social empresarial. Creemos que es un referente a nivel hondureño de lo que deberían hacer las empresas. Es un ejemplo que nosotros estaremos replicando en mucho más empresas. Creemos que Cargill está haciendo bien las cosas. Hoy usted pudo ver en la presentación que el 80 o 70 por ciento de las personas beneficiadas con estos procesos son mujeres. Eso quiere decir que la inclusión de género, la equidad de género es una de las prioridades de Cargill. Felicitamos a Cargill Honduras por ser una empresa líder en el país, comprometida y socialmente responsable. Con apoyo de mis compañeros Manuel Rojas en cámara y José Álvarez en edición para HCH Noticias, Stephanie Rivera.